Flores que florecen, margaritas que iluminadas por el sol destellan tu corola, tu esplendor, tu color, cala blanca, con estambre amarillo, tulipanes blancos y morados, burados tulipanes blancos entre margaritas azules, azules margaritas, con alelías del campo, azucenas, jérveras naranja, amarillas margaritas que sola florecen la tierra, tu pétalo, tu corola, tu estambre, tu color destella, a la luz del sol que te contempla y te alimenta con sus rayos intensos, mientras que las gotas de agua caen, refrescando tus hojas, que resplandece, colores, flores, mar y río, hojas que caen y relucen, otoño florece, gotas de agua, brío, pudor, sentimiento, escalofrío siento al abrazar tus pétalos, mis ojos destellan tu color, el verde resplandor de la hierba, que ilumina la esperanza de la vida y del amor, gotas de agua, gotas que caen, gotas que brillan, flores que florecen de colores amarillas, rosas moradas, alelías tulipanes, azahares, hojas amarillas caídas por el viento otoñal, primavera que destella con el morado, violeta, el rosa, el amarillo, el rojo pasión que enamora el alma, los sentimientos del corazón y ese sabor olor que florece como el amarillo, el amarillo, el rosa, el rojo, el violeta, el rosa, estando mis mejillas que se sonrojan con los estambres de tus pétalos, y la flora florece y crece y alimenta la belleza de mis ojos ante el día que se maneja, flores, flores que florecen, 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 las flores, flores.